Clara Chía ofende a Milán el público y lo llama estúpido. Esto es la más viral quédate conmigo y entérate de todos los detalles. En estos últimos meses la música y el fútbol ha estado involucrado en polémica por el triángulo amoroso de Sakira, Piqué y Clara Chía. Sakira y su hijo Milán son los que más han recibido insultos de la joven española. Todo comenzó cuando se filtró el tema triste de Milán para su padre Gerard Piqué. La amante y joven española decide defender a su nueva pareja humillando al niño y despreciándolo, ya que para ella el niño no tiene futuro en la música y Sakira no hace bien el trabajo como madre. Hemos expresado todo lo que ha pasado en este triángulo amoroso, pero el público está indignado de que Clara Chía la agarre contra Milán. Sakira defiende a su hijo como una leona y le pone demanda a Clara Chía por insultarlo. Te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo hace y dejarme un comentario ya que para mí tu opinión es muy valiosa. Gracias. 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 Gracias.